Con mi burrito sabanero, voy camino de ver Con mi burrito sabanero, voy camino de ver Si me ve, si me ve, voy camino de ver Si me ve, si me ve, voy camino de ver En un cerito mañanero, me ilusina mi sedero Si me ve, si me ve, voy camino de ver Si me ve, si me ve, voy camino de ver Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuku Apúrate mi burrito, vamos a ver a mi azul Con mi burrito sabanero, voy camino de ver Con mi burrito sabanero, voy camino de ver Si me ve, si me ve, voy camino de ver Si me ve, si me ve, voy camino de ver Un niño nos ha nacido Un hijo se nos ha dado Lleva en el hombro El principado Y tendrá por nombre Ángel del Gran Consejo 31 de diciembre Mis queridos amigos 31 de diciembre ya bendito Dios Se acabó este año 2020 Hermanos para todos ustedes Un feliz año Que bendición estar con ustedes juntos Y celebrar juntos la Eucaristía Este miércoles Perdón en este jueves Y poner en el altar de Dios Las intenciones de los papás Que están en el cielo Ana Beiba Gómez Y Ignacio Uribe En acción de gracias Por nuestra familia Uribe Gómez Para todos ustedes Un abrazo muy especial Dos personitas que están en el cielo Ana Beiba Gómez Ignacio Uribe En acción de gracias Familia Uribe Gómez En esta Eucaristía Que celebramos En este 31 de diciembre Un abrazo Que el Señor los bendiga siempre Muchas gracias Bendiciones para todos Para todos ustedes Dios y la Santísima Virgen Los bendiga Iniciamos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor Este con nosotros Y con tu Espíritu Un bien Antes de celebrar Vamos a reconocer Ante Dios Nuestros pecados Señor Ten misericordia De los ojos Porque hemos pecado Contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Oremos Dios Todopoderoso Y eterno Que en el nacimiento De tu Hijo Estableciste el principio Y la cumbre De toda religión Concedenos ser contados Siempre en la heredad De aquel En quien está La totalidad De la salvación humana Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo viví reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén De la primera carta Del apóstol San Juan Hijos míos Ya sonó la hora Del fin Han oído decir Que el anticristo Iba a venir Pues bien Ahora han aparecido Muchos anticristos Y por esto Sabemos que ya sonó La hora del fin Salieron de nuestras filas Aunque en realidad No eran nosotros Porque si fueran de nosotros Se hubieran quedado Por nosotros Esto ha servido Para que se vea claramente Que no todos Son nuestros En cuanto a ustedes Han recibido de Cristo La unción Del Espíritu Santo Y por eso Todos tienen conocimiento Si les escribo Es para decirles Que conocen la verdad No que la ignoran Y que toda mentira Es ajena a la verdad Palabra de Dios Te alabamos Señor Alegres el cielo Goce la tierra Alegres el cielo Goce la tierra Canten al Señor Un cántico nuevo Canten al Señor Toda la tierra Canten al Señor Bendiga su nombre Proclamen día Tras día Su victoria Alegres el cielo Goce la tierra Alegres el cielo Goce la tierra Retumba al mar Y cuanto lo llena Vitoreen los campos Y cuanto hay en ellos Aclamen los árboles Del bosque Alegres el cielo Goce la tierra Delante del Señor Que ya llega Ya tierra Regir la tierra Regirá el orbe Con justicia Y los pueblos Con fidelidad Alegres el cielo Goce la tierra Goce la tierra Queridos amigos, el Señor esté con nosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios, más aún era Dios. Desde el comienzo estaba con Dios. Todo lo hizo Dios por medio de ella. Y sin ella nada hizo de cuanto existe. En la palabra había vida y esa vida ha sido de la luz de los hombres. Luz que sigue brillando en las tinieblas, ya que las tinieblas no pudieron eclipsarla. Enviado de parte de Dios vino un hombre que se llamaba Juan. Vino para ser testigo, para dar testimonio de la luz. Para llevarlos a todos a creer. Él mismo no era la luz, sino quien vino para dar testimonio de la luz. La verdadera luz era la palabra, que al venir a este mundo ilumina a toda la humanidad. Estaba en el mundo, un mundo que por medio de ella hizo Dios. Pero el mundo no quiso saber nada de ella. Vino a su propia casa y los de su casa no la recibieron. Pero hubo algunos que la recibieron, y a ellos por creer y compensar su nombre, les concedió la gracia de ser hijos de Dios. No como nacen los seres humanos, ni por voluntad humana y natural y humana, sino porque Dios les da la vida. La palabra se hizo carne y se estableció entre nosotros. Y nosotros contemplamos su gloria. La gloria que recibe del Padre, José Hijo Único, lleno de la gracia y la verdad. De él, Dios testimonio a Juan cuando en voz alta declaró. A él me refería cuando dije que después de mí vendría uno que por existir antes que yo, está por encima de mí. De su plenitud, todos hemos recibido dos tras otro dos. Pues por Moisés recibimos el don de la ley. Y por Jesucristo recibimos la gracia de la verdad. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo Único, ¿qué es? La verdad. Y goza de la intimidad del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, querida familia. Hoy es 31 de diciembre, queridos amigos. 31 de diciembre. Y juntos con ustedes, familia Uribe Gómez, nos hemos reunido a orar por el alma de Ana Beiba Gómez, por el eterno descanso de Ignacio Uribe. Sus papás, Tiana Uribe. Y poner en el altar a todas la familia Uribe Gómez en acción de gracias, por todo lo recibido en este 2020. Todo lo recibido en este año 2020. Qué bendición poder estar con ustedes ya, terminando este año, terminando este día. Nunca se les olvide esos pegaditos de Dios, pegaditos de Él. Todo se hace posible. Un abrazo muy especial. Que el Señor los bendiga a todos. Feliz año para todos ustedes. Que Dios y la Virgen los acompañen en este camino de la vida. Muchas gracias por todo y bendiciones. Que Dios y la Virgen los acompañen en este camino de la vida. Feliz año para todos ustedes. Oremos hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, el Señor recibe en mis manos, este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. O Dios, autor de la piedad sin ser y de la paz, concérenos venerar dignamente tu grandeza con esta ofrenda y por la participación de estos sagrados misterios vivir firmemente unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, en verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por el misterio de la palabra encarnada, la luz nueva de tu gloria se desplegó ante los ojos de nuestra alma, para que mientras conocemos a Dios visiblemente, seamos por él arrebatados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, y lo dio a su discípulo diciendo, tomad y comed todos de él. Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él. Porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración. Estamos ante la presencia de Dios, queridos amigos. Hoy es 31 de diciembre, hermanos. Hoy estamos ante la presencia de Dios. Oramos por toda la familia de hoy en acción de gracias. Por todas las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales. Por cada una de las personas que hoy venimos a decirle gracias al Señor. Por tantas y tantas bendiciones recibidas. Que Dios bendiga. Oramos por el Papa Francisco, por nuestro querido arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita, de niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Toda la hora y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decirle. Padre Moisés, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor Jesucristo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males y concedernos la paz en nuestros días, para que llorados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra. Concedernos la paz y la unidad, tu que es reina, es por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Llémonos fraternalmente y un saludo de paz. Que Dios los bendiga. Un abrazo muy especial. Bendiciones para todos. Queridos amigos, este es el Cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo, digamos, si yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar acá en el salón. Bendiciones para todos. En el nombre del cielo lleno, yo respiro cruzada, pues no puedo cantar, mi esposa amada. En el nombre del cielo lleno, yo respiro cruzada, pues no puedo cantar, mi esposa amada. En el nombre del cielo lleno, yo respiro cruzada, pues no puedo cantar, mi esposa amada. En el nombre del cielo lleno, yo respiro cruzada, pues no puedo cantar, mi esposa amada. En el nombre del cielo lleno, yo respiro cruzada, pues no puedo cantar, mi esposa amada. En el nombre del cielo lleno, yo respiro cruzada, pues no puedo cantar, mi esposa amada. Para todos ustedes, la familia Gómez, Uribe Gómez, un abrazo muy especial. Qué rico tener la oportunidad de celebrar por sus papás santos, Doña Ana Vega Gómez y Don Ignacio Uribe. Un abrazo muy especial, feliz año. Un año 2021 cargado de cosas bellas, de verdad. Pero así, lleno de la misericordia, el amor y la bondad de Dios para todos ustedes. Un abrazo muy, muy especial. Encomiendo sus necesidades y a la protección al amparo de la Santísima Virgen. Y decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, el Señor esté con nosotros. Y su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Dios los bendiga. Un abrazo. Bendiciones para todos.